Hola, buenas tardes. Empezamos, son las 17 y 20 y empezamos la mesa de reflexiones de compra pública innovadora en época de COVID, en este segundo día del tercer congreso virtual de compra pública de innovación. Vamos a compartir esta tarde desde las 5 y 20 hasta las 7 menos 10, una hora y media con compañeros y expertos de lujo, en los que veremos a lo largo de este relato un poco cuáles son las reflexiones desde el punto de vista de la experiencia de cada uno de ellos de la compra pública, del uso de la compra pública. Y lo haremos utilizando un formato diferente, un formato de coloquio en el que no habrá soporte de PowerPoint y un poco haciendo un símil de esta situación en la que estamos, que parece que estamos otra vez en el pre-confinamiento, utilizaremos el símil de una cocina, estaremos en una cocina y a lo largo de esta cocina iremos pasando por distintos departamentos de la cocina viendo distintas fases que son importantes. Me gustaría compartir, antes de dar paso y presentar a nuestros invitados, dos ideas que creo que son claves claves, dos ideas que tienen que, tres ideas, perdón, que son claves en la, en relación a la reflexión sobre la compra pública y, bueno, pues lo que vamos a compartir, las ideas que vamos a compartir a lo largo de, en esta tarde. Quizás me gustaría remarcar tres ideas fuerza antes de pasar a presentar a nuestros invitados, que tienen que ver con esta reflexión sobre compra pública y las lecciones aprendidas. La primera es que tanto la investigación y la innovación tienen un papel central o han tenido un papel central en la estrategia de Europa 2020, que se ve como el crecimiento inteligente, sostenible integrador depende fundamentalmente de una sociedad que investiga y que innova, que segunda idea fuerza es que hay una tendencia en los últimos años de una nueva dinámica, nuevas herramientas que tienen que ver con la compra pública y cómo se promueve la innovación desde la demanda. Y quizás la tercera idea fuerza que me gustaría compartir antes de empezar esta reflexión tiene que ver con un poco cuál es la situación o el análisis o el objetivo de estos años, de experiencias de compra pública y es que quizás hay cientos de millones de euros invertidos que no superaron o que no superan la fase experimental. Por lo tanto, es importante plantearnos si la compra pública y innovación tiene potencia suficiente para ser utilizada como una herramienta útil y clave y si lo es ver como si requiere revisión o una adaptación y para ello pues esta tarde tenemos el privilegio de contar con cinco invitados de lujo que pasaré ahora a presentaros. Son Esther Borao, haré como una presentación de los cinco diciendo sus nombres y después cada uno de ellos se presentará compartiendo y hablando cada uno de ellos. Esther Borao es directora gerente del Instituto Tecnológico de Aragón y se define como una emprendedora permanente. Yo creo que su visión a lo largo de la experiencia y los proyectos que ha desarrollado en este tiempo de COVID y que ahora ya nos comentará yo creo que son tremendamente interesantes y que nos hacen también visualizar cuál es la necesidad de bridar el ecosistema y los distintos agentes que participan tanto desde el punto de vista de la administración pero fuera de la administración en el armar y dar pulsión a la compra pública como un instrumento que sea de alto valor. Tenemos a Ana Lucía Jaramillo que trabaja en Corvars que es una consultora que está especializada en la compra pública y en asesorar en compra pública de tecnología innovadora a nivel europeo. Entre sus objetivos están simplificar y agilizar los procesos de compra pública y creo que esto es fundamental, pasar desde el punto de vista de tener el conocimiento, poder disfrutar del conocimiento de Ana para ver también cuál es el tejido y el entramado. Javier Vázquez es abogado y es experto en contratación pública y experto europeo en CPI y ha participado en múltiples proyectos europeos como asesor. Su visión desde el punto de vista del marco legal, de la contextualización, de la tracción de todas las herramientas es tremendamente interesante. Adán Piñeiro es coordinador del eje ferroviario cantábrico mediterráneo pero es ingeniero y experto en proyectos complejos pero creo que compartirá con nosotros recientemente un proyecto que es el proyecto de Frena la Curva que creo que es un proyecto que es como todos digno de compartir. Y por último está Miguel Ángel Bernal, es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, es también experto en compra pública pero tiene una visión mucho más allá. Él tiene un tremendo interés en ver cómo las tecnologías disruptivas tanto el blockchain como la inteligencia artificial pueden ser catalizadores y ayudar a transformar la sociedad. Dicho esto, dejo de compartir mi presentación y me gustaría que cada uno de ellos se presentasen y dijese un poco así en un minuto, en un pitch, bueno pues para que nos están escuchando y que los conozcan un poco así de primera mano. Esther, buenas tardes. Bueno pues, como decía, me considero emprendedora permanente, no soy experta en contratación pública pero sí me encanta la innovación y la creatividad y hacer las cosas de forma diferente y ahí están los makers, que los makers al final hacen las cosas distintas porque lo que hacen es que ponen al servicio de la gente la tecnología y de una manera sencilla y barata. que democratizan la tecnología, digamos, para que todo el mundo la use de forma económica. Y bueno, lo que pasó es que creé un grupo que se llama Coronavirus Makers que en dos semanas hubo más de 16.000 personas que pusieron el servicio a la sociedad, a los sanitarios para construir EPIs y hicieron respiradores en un mes open source para que no solo se pudieran hacer aquí sino cualquier persona en cualquier lugar lo pudiera crear. Se crearon prototipos de ese respirador en 22 países y bueno, pues al final fue una locura, ¿no? La magia de la pandemia que hizo que pasaran estas cosas y de forma ágil. Fantástico, ¿no? Porque yo creo que también demuestra la necesidad de establecer sinergias y de cómo también hay ciertos aprendizajes, ¿no? Que tienen que ver cómo en este tiempo de pandemia, ¿no? Que nunca nadie nos esperábamos ni en el primer mundo contaba que esto fuese a pasar y esto demuestra un poco la fragilidad general, generalizada que tenemos como, bueno, pues a veces cosas que son burocráticas o sectores, ¿no? O sectores, ¿no? O actores o agentes que están no conectados, cuando se conectan, pues pasan cosas maravillosas, ¿no? Fantástico, Esther. ¿Ana? Hola, buenas tardes, Rodrigo. Gracias. Bueno, yo soy una, tengo mi profesional, mi background profesional es en el área legal. Trabajo como asesora, como parte del equipo legal de Corvers, Procurement Services, que es una consultora, y asesoramos a entidades contratantes en la implementación de compra pública de innovación en diferentes proyectos, especialmente proyectos que tienen que ver con el uso de datos y tecnologías de la información y la comunicación. Adicionalmente, estoy involucrada en investigación. He venido algunos años ya investigando la compra pública de innovación y algunas técnicas que se pueden utilizar para mejorar estos tipos de instrumentos. Fantástico, fantástico. Yo creo que es un grupo tremendamente poliédrico, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Javier. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues me escucháis bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, yo provengo del ámbito de la administración pública. Tengo ya como 16 años de experiencia en contratación pública. Tengo también una faceta académica, porque soy doctor en Derecho en materia de modificados de contratos, y he visto la contratación pública un poco desde el punto de vista de la administración, de la gestión, y actualmente, ya desde hace cuatro años, pues con mi propia consultora, con mi propia firma personal, lo que hago es asesorar a administraciones públicas, especialmente ICTS, o sea, centros científicos singulares, diferentes estados. He estado también como experto en el grupo de expertos de la Comisión Europea en materia de contratación pública y a diferentes empresas, ¿no? Especialmente trabajo con la empresa Silo, que se dedica prácticamente solo a innovación, y con muchas empresas privadas, también el ámbito de la innovación, desde pymes, diferentes startups o laboratorios. O sea, un poco las dos visiones, ¿no? Yo creo que está tremendamente interesante, Javier, la visión de proveer, de provenir del ámbito público, ¿no? Yo vengo también del sistema público de salud, y después de 20 años estoy ahora en el ámbito privado, pero también con una visión personal, pero sí que creo que esta visión del día a día de los problemas también te da otro matiz, ¿no? Adán. Hola, pues, bueno, yo soy coordinador del Corredor Cantábrico Mediterráneo, que es un eje ferroviario donde también hay innovación en los trenes, pero no estoy hoy aquí para hablar de esto, de los trenes, sino por haber participado en dos iniciativas. La primera fue Frena la Curva, que fue una iniciativa ciudadana que colideramos e impulsamos entre varias personas y ha tenido un impacto hasta en 22 países y 450.000 visitas, muy significativo, y además, en paralelo pudimos testear un paper que se está trabajando en un modelo de innovación, el hexágono de innovación pública para la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, y de todo ese paquete, pues, espero poder dar algunas pinceladas que ayuden en este tema de la innovación en compra pública. Yo creo que te da como una visión tremendamente también internacional, ¿no? Dentro de la perspectiva que tenéis todos, ¿no? También da una visión de asesoramiento, una visión como Ana o como Adán, o, ¿no? Es decir, creo que también esa perspectiva, meterla dentro de esta tarde, es tremendamente interesante. Fantástico, Adán. Miguel Ángel. Sí, buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo que decir es que calificarme, en mi caso, como experto, cuando apenas llevo 17 años, dedicado prácticamente 24 horas al día a la contratación pública, pues, quizás es excesivo, ¿no? Yo suelo decir que soy un estudioso de la contratación, pero que me faltan todavía muchos años y muchas lecturas todavía para considerarme experto. Sí que es verdad que con el paso de los años, pues, voy adquiriendo experiencia en el ámbito académico, que es mi principal ocupación. Yo soy profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho. En el ámbito de la gestión, he estado cuatro años al frente de la Dirección General de Contratación y Patrimonio del Gobierno de Aragón. Y en el ámbito también de la colaboración y el asesoramiento, tanto a entidades públicas como a entidades privadas, ¿no? He participado en varias iniciativas, en varios proyectos y, recientemente, pues, colaboro más estrechamente con otra consultora en materia de innovación, que estaba la Innovation Consulting y que, bueno, estamos junto con el resto de actores que ya también se han presentado, pues, tratando de animar, ¿no?, el mercado de la compra pública de innovación, ayudando a compradores y a vendedores de innovación. Pues, fantástico a todos. La verdad que quienes están, somos 60, contándonos, quitándonos los que estamos aquí, pues, creo que los que nos están escuchando, pues, tienen el privilegio de poder pasar una tarde o esta hora, a quien nos queda por delante, por lo menos, aprendiendo y teniendo también una visión muchísimo más amplia. Y me gustaría, antes de daros las gracias por vuestras presentaciones, por ceñiros al tiempo, porque, además, es algo fresco, ¿no?, y que creo que es lo importante, ¿no? Lo importante también es esta visión de que quien está al otro lado está viendo que es, que hay algún panel tremendamente complementario y enriquecedor, ¿no? Antes de pasar a la dinámica sobre la que vamos a trabajar, vamos a trabajar pensando que estamos en una cocina, es una cocina, y en esta cocina de Petri vamos a pasar primero... Ahí está, ahí está, Adán. En este tiempo estamos todos, cada uno, ¿no?, conectados desde nuestra casa, pues, ya que estamos en la cocina, en esa cocina de Adán, pues, iremos pasando por distintos departamentos de la cocina, ¿vale? Antes de pasar a la cocina y al lío, me gustaría compartir un vídeo de un minuto que creo que refleja mucho lo que representan nuestros cinco invitados y que refleja mucho un poco cuál es el foco y el core que, entre todos, pretendíamos o pretendemos, bueno, pues, un poco seguir en esta tarde, ¿vale? ¿Cuánto? 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Ana, ¿qué tiramos a la papelera? Ok. ¿Qué tiramos a la papelera? ¿Qué no debería volver o qué queremos reciclar? Yo pienso que aquellos modelos de gestión que no se basan en valor, es decir, que debe haber un valor clínico terapéutico en el ámbito de la salud especialmente y un valor económico, es decir, que se genere un beneficio con eficacia, con una reducción del gasto, con una ampliación del acceso a las terapias de los pacientes, de manera que se logre mejor calidad de asistencia, mayor grado de innovación terapéutica y sostenibilidad financiera. En esto yo estoy de acuerdo con un artículo reciente del profesor Jiménez Beliú sobre los retos de la contratación pública en el ámbito de la salud hacia un nuevo modelo de valor en el que él se refiere al value-based health care. Y con estos modelos que no generan valor también a la papelera, la aversión al riesgo, porque en todo proyecto de innovación siempre hay un nivel, hay un poco de riesgo del fracaso y esto se puede mitigar, se debe minimizar. ¿Y cómo lo hacemos? En estas nuevas fórmulas de gestión contractual se puede establecer con transparencia y con claridad los acuerdos de riesgo compartido. Esa sería mi reflexión. ¿Crees entonces que una de las cosas fundamentales del aprendizaje es el miedo al fracaso, no? Sí, efectivamente. Y este momento, en esta crisis, nos pone de frente a los riesgos que pueden haber y que de pronto no los vemos, pero que también se genera una oportunidad. ¿Cómo reaccionamos frente a las circunstancias? Creo que iremos también viéndolo a lo largo que vaya la dinámica para hacerla tremendamente ágil. Me parece tremendamente interesante, porque creo que también valorar en el ámbito de la salud temas que tienen que ver con el riesgo compartido, con una dinámica diferente de que encima del tapete tiene que haber distintos jugadores y que tenemos que saber jugar de otra manera. Adán, ¿qué tiramos a la papelera? Sí, pues voy a enlazar con lo que dice Ana, que me ha parecido muy interesante ese concepto de valor, porque una de las cosas claves que funcionó en Frena la Curva fue que no lo limitamos a un espacio concreto, sino que el valor que generamos, el pequeño valor que generamos en un comienzo, hicimos con eso un kit que fuera replicable en muchos sitios, que fuera abierto. Hoy mismo salía la estrategia europea de software libre, de open source, pero todo lo que hicimos no solo lo hicimos abierto, sino que además lo documentamos para que se pudiera multiplicar. Y al final, ese pequeñito valor, al multiplicarlo, pues fue un impacto muy grande. Y ese segundo punto que comentaba Ana, de la aversión al riesgo, una de las decisiones que tomamos al iniciar Frena la Curva fue tener esa flexibilidad que ocurre a veces en la innovación. La innovación participa mucho de la creatividad y no puedes prefijar cómo va a terminar, es decir, no puedes definir antes de que ocurra el propio hecho de la invención. Entonces, esa capacidad flexible de permitir que todo evolucione, no se sabe hacia dónde, ahora lo comentaré un poquito en el hilo de Frena la Curva, puede asegurar el riesgo, puede asegurar el éxito, sin saber inicialmente qué vas a conseguir. Por ejemplo, en Frena la Curva iniciamos entre 10 personas, liderado por la Dirección General de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón, y se inició con una guía, una guía muy genérica, que alcanzó en muy poquito tiempo 100.000 visitas y donde todo el mundo podía consultar, porque había esa necesidad en el confinamiento, podían consultar información y actividades que podrían realizar. Pero después, sorpresivamente, de la nada, o de mucho, o del equipo de colaboración, surgió la idea de que había necesidades entre vecinos. Empezaba un vecino a necesitar, porque estaba confinado, que otro le hiciera la compra y que otro le trajera medicamentos y que otro le llamara por teléfono para ver si estaba bien aquella persona que un tercero no podía. Y surgió un mapa de iniciativas que alcanzó las 10.000 chinchetas. Imaginaros un mapa donde uno pone una chincheta y dice, necesito, por ejemplo, unas monjas de Madrid. Dijeron, necesitamos mascarillas. Y entonces mucha gente vieron esa chincheta, gente que también se ofrecía, y fueron allí y les llevaron las mascarillas. Entonces, a partir de esto surgió después un festival. Surgieron 13 laboratorios de ideas que alcanzaron hasta 140 proyectos, ya os comento, replicándose en esos 22 países. Por tanto, enlazo mucho con lo que dice Ana de ese valor. ¿Cómo medirlo al final cuando es abierto? Que no sea solo para uno, que no sea solo para el que paga la innovación, más en el caso público, sino que quizás el impacto no ha sido para mí, pero ha sido un impacto para la sociedad, beneficioso y por tanto ha estado bien hecho la acción que se ha llevado. Y en el segundo punto... Disculpa, Adán, entonces, desde este punto de vista, de esta reflexión, vinculándolo un poco con la compra pública, ¿qué cosas crees tú? ¿Cuáles son los aprendizajes que crees tú que, al fin y al cabo, lo que sí que vemos es que hay una forma, quizás, muchísimo más ágil de participar, que cuando conectas pasan cosas, que la inteligencia colectiva está por encima de muchas otras cosas? Entonces, ¿qué tirarías tú a la basura vinculado con la compra pública que estábamos haciendo hasta ahora? Pues tiraría todo lo cerrado, es decir, todo el conocimiento cerrado, todas las limitaciones en no poder apoyarme en el conocimiento de otros y aquello que hago, y más con recursos públicos que no lo puedan utilizar los siguientes, cualquier limitación al respecto, aquí entra en juego incluso el compartir datos, siempre cumpliendo con los temas de privacidad y todo esto, pero esas posibilidades, acabaría con la burocracia, es decir, fuimos capaces de lanzar este proyecto porque detectamos que las administraciones tardarían mucho en dar respuesta a los ciudadanos y en 24 horas se tuvo una solución, en 48 un mapa, en dos semanas un festival. Esto es porque se tomaron decisiones rápidas, la burocracia no tiene que eliminar esto. Y luego, en lo colaborativo, yo soy ingeniero, me tiro piedras contra mi tejado porque los que más aportaron eran otros perfiles, fueron sociólogos, fueron psicólogos, fueron personas, trabajadores que conocían sus ámbitos. Quizás, aunque todo tiene que ver con la técnica, el centrarnos en equipos solo de ingenieros, hay que abrir un poco este tema cuando hablamos de innovación. Yo creo que está tremendamente bien porque cuando hablamos de la compra pública, la compra pública siempre está desde la demanda, cuando trabajas dentro de la administración entiendes cuáles son las necesidades y a veces, como hablábamos en este matiz inicial, es decir, que hay mucha inversión y mucha frustración que no acaba de la fase experimental y al final lo que tenemos que ver es analizar y reflexionar por qué o cómo tenemos que hacer de la compra pública una herramienta que sea potente. Entonces, creo que este aprendizaje de tirar la burocracia, de tirar la falta de trabajar quizás en silos, de que el conocimiento está solo en poca gente, sino en más gente y abrir un poco ese scope, creo que es tremendamente interesante. Fantástico, Adán. Miguel Ángel, ¿qué tiramos a la basura? Pues, aunque pueda parecer llamativo en un congreso de compra pública de innovación, lo que hay que tirar a la basura es, en mi opinión, determinadas actitudes que mantienen algunas administraciones públicas de rechazo o que viven de espaldas a la innovación, al fomento de la innovación a través de la contratación. Quiero recordar que uno de los textos jurídicos que disciplinan la actividad contractual de las administraciones públicas es una directiva del año 2014 que dice en uno de sus considerandos una cosa muy simple y que se entiende perfectamente. Dice, las entidades contratantes deben hacer el mejor uso posible de los contratos para promover la innovación a través de su actividad contractual. Se dice que hay que hacer un uso estratégico de los contratos para promover la innovación. Pues, bueno, el resultado, la medición de ese uso estratégico de la contratación se acaba de publicar hace apenas unos días con datos relativos a 2019. Se ha medido, como digo, ese uso estratégico de la contratación para promover la innovación en países de la Unión Europea. Y el resultado es que España se ha colocado en el puesto 8 de 30. Uno puede pensar que estamos bien. De hecho, hemos sido calificados como entre el grupo de buenos cumplidores de ese mandato de uso estratégico de la contratación. Pero si rascamos un poquito más en los datos, nos damos cuenta de que España cumple única y exclusivamente el 36% de los indicadores que se han establecido como de cumplimiento de ese uso estratégico de la contratación para fomentar la innovación. Solamente el 36% y estamos con ese 36% entre los 8 mejores. ¿Cómo estarán el resto? La media europea, para que tengamos todos el dato, es el cumplimiento del 26% de los indicadores solamente. Se ha detectado como principal debilidad que hay una doble actitud respecto al desarrollo de los proyectos en función de si vienen financiados por programas europeos o si no. Y claro, eso es contradictorio. No vale promover la innovación solamente cuando nos financian una parte de los contratos. La actitud positiva hacia la innovación tiene que ser integral, tiene que cubrir a todos los contratos, a los grandes, a los pequeños, a los que están financiados y a los que no. Disculpa que te interrumpa. Disculpa. ¿Crees que lo que tiraríamos es, por entender y por fijar, es la falta o la... Bueno, no sé cómo decirlo. Quizás la poca cultura de transformación o innovadora que hay dentro del ámbito público. Bueno, la falta, no sé si de cultura, porque quizás no es una cuestión de cultura, es una cuestión de voluntad y de actitud hacia la innovación. Tenemos que ser conscientes, los que hemos trabajado, trabajamos o asesoramos al sector público, de que tiene responsabilidad en la promoción de la innovación. En que la innovación no es cosa de otros, aquella máxima de un amuno de que inventen otros no tiene cabida en la actuación de las habitaciones públicas de hoy. Hay una responsabilidad pública en la planificación y en la definición de objetivos a alcanzar de innovación y la contratación pública es una herramienta que pueden usar los agentes públicos para conseguir esos resultados. Me parece fantástico quizás esa visión de tirar a la basura o a la papelera ese cambio cultural, esa necesidad imperiosa desde que la administración pueda promover una visión con la compra, de transformar la sociedad y de crear riqueza. Pero me gustaría preguntarle a Esther qué tiraría ahí a la papelera, porque creo también, siguiendo un poco colación de lo que decíais todos y de lo último que acaba de decir Miguel Ángel, creo que también si ponemos la carga de la prueba dentro de la administración, me gustaría también tener la visión de qué tiraremos a la papelera desde el punto de vista de Esther, de la otra parte, es decir, si los que están del otro lado que tienen que aplicar están también preparados y tienen una cultura para poder aplicar a la compra pública con una ambición de transformar y de que esto sea una herramienta para las propias empresas y organizaciones y UTES que permita ser un cambio competitivo, es decir, que sea algo competitivo. Creo que también hay algo que es bidireccional, tener una visión de la administración pero también una visión de la cultura empresarial para poder aplicar de otra forma. Entonces, a mí me gustaría también ver qué tiraremos a la papelera, Esther. Bueno, en el caso de la empresa, yo creo que al final, pues sobre todo, tiene que ser las cosas ágiles y flexibles, ¿no? Innovación, ¿no? Es hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y aprender sobre ello y volver a construir. Cuando te dicen, ¿no? En emprendimiento, ¿no? Haces tu mínimo producto viable, aprende rápido de lo que funciona mal y vuelve a crear. Entonces, esto yo creo que tendría que ser lo mismo, ¿no? Que al final no fuera cerrado, sino que fuera flexible, que pudiera cambiar como tienes que hacer tú en el emprendimiento y volver a crear, ¿no? Y al final las empresas también, pues si es un negocio, ¿no? Tienen que sacar un producto de aquí a X tiempo porque su negocio depende de ello, pues al final la administración no puede ser honesto, pero ahí tiene que ayudar a que se fomenten esos negocios. No, no, sí que es verdad, ¿no? Un poco que también esa visión de cómo tiene que haber una hibridación, ¿no? O cómo tiene que haber también cierta armonía, ¿no? Entre los dos lados, ¿no? Yo creo que es importante... Al final tiene que haber una sincronía, ¿no? De tiempos, que tanto el tiempo que necesita la empresa como el de la administración que vayan a la par. A nosotros al final, pues, ¿no? Que trabajamos para las empresas, pero funcionamos como administración, pues muchas veces es complicado, ¿no? Dar el servicio que necesitan las empresas en temas de contratación cuando nosotros tenemos ese stopper y ellos lo necesitan ya porque su vida y su negocio depende de ello. Entonces, si tuviésemos que decir, ¿qué tirarías a la papelera? Pues la lentitud y la poca flexibilidad. Lentitud y poca flexibilidad. Fantástico. ¿Javier? Muy bien, pues nada. De acuerdo también, por una parte, ya por crear algo de diálogo con todo lo que han dicho los compañeros, que cosa que no está nada mal, aunque estemos en una cocina, el estar de acuerdo está bien para que todos vayamos al mismo ritmo y, de hecho, yo es el individualismo, el yo, ¿no? Hablarais un poco de la figura de experto y me suelo poner ese apellido por ponerme algo, ¿no? Que me dedico a eso. Pero es verdad que yo creo que nos falta esa idea de conjunto, es decir, tiraría el individualismo. Hay una frase que oía en un vídeo, ¿verdad? Que a algunas personas les habrá conocido que decía que esto no va a funcionar porque todos van a lo suyo, pero mientras yo voy a lo mío, ¿verdad? Y eso me ha parecido inspirador. Pero sobre todo también tiraría la burocracia, ¿no? Esta mañana se celebraba la Conferencia Europea sobre Contratación Pública y se ponía de manifiesto en un 66% de los participantes en un estudio que se acababa también de publicar que el 66% de los participantes entendía que la normativa europea sobre contratos públicos se había demostrado inservible para gestionar la crisis del coronavirus, ¿no? Que es de lo que trata también la mesa. Y supongo que el resto diría que ha servido porque habría acudido a procedimientos directos de emergencia, ¿no? Donde, por cierto, y para ser muy claros y para hacerlo más distendido, sabréis o sabremos que no solo se han cubierto o no solo se han tratado de cubrir aquellas cosas más emergentes sino que se ha aprovechado claramente para cubrir otras cosas que ahí estaban y que no había manera con la ley de contratos de hacerla. Entonces, conclusión, yo considero que esa excesiva burocracia, esa falta de flexibilidad que decía Esther es improcedente. O sea, yo creo que hace falta procedimientos más flexibles. El que ha disfrutado, entre comillas, con perdón, el que ha considerado que la gestión de la contación pública en la crisis del coronavirus ha sido adecuada, yo creo que lo dice exclusivamente por esas adjudicaciones directas mediante procedimientos de emergencia directos porque el resto no entiendo muy bien por qué y entonces creo que esa burocracia hay que tirarla. Y también la falta de planificación pero también no solo la falta de planificación, hay quien planifica pero de forma muy poco realista. El ejemplo son planificar pensando en procedimientos muy complejos. Yo creo que hay que hacer sencillo lo complejo. De hecho, las consultoras como la que yo trabajo no nos tenemos que dedicar a complicar las cosas sobre la base de que así sabemos mucho más. Yo creo que hay que hacer las cosas sencillas, yo creo que hay que hacer las cosas fáciles y se decía hay que agrupar demanda, hay que hacer compra conjunta, hay que hacer compra conjunta esporádica y sobre todo, insisto, planificar bien, planificar con procedimientos sencillos y realistas. Por ejemplo, si tenemos un contrato con un TRL, o sea, con un nivel de madurez muy pequeño, no podemos pretender decir que nos lo vamos a financiar con un fondo y que lo vamos a tener totalmente ejecutado para el año que viene y eso es imposible y eso lo vemos en el día a día. Conclusión, burocratización, falta de planificación realista y luego esa sensación de individualismo, esa falta de multidisciplinaridad que antes Adán también nos decía, donde yo pondría la figura del responsable del contrato, que es muy importante la ley, que es obligatoria, pero no recayendo en personal jurídico probablemente, personal directivo, sino el personal que va a estar dando el callo, controlando la ejecución del contrato, que es también uno de los hitos importantes, una de las cosas más importantes obviamente para el éxito de la CPI. ¡Jolín, fantástico! Entonces tiraríamos a la papelera Javier... Casi todo, casi todo. Casi todo, ¿no? No, bueno, yo creo que está... Creo que está bien desde el punto de vista de entender cómo la CPI tiene que ser una herramienta que sea ágil, creo que esta visión de ese titular que decías, ¿no? A mí me hacía... La verdad que me hace mucha ilusión por decirlo de alguna manera porque es algo que nosotros empleamos desde hace años, ¿no? Es que todos van a lo suyo menos yo que voy a lo mío y en este tiempo se ve muchísimo más, ¿no? Yo creo que hay que hacer las cosas suficientemente limpias, que era lo que tú comentabas. Yo si me permites una cosa, yo creo que el foco hay que pensar dónde lo ponemos. Si lo ponemos el foco en la persona, en este caso en el paciente, o ponemos el foco en la burocracia, ¿no? Si ponemos el foco en la calidad o ponemos el foco en seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Y incluso, y ahí saltó una idea por si acaso se quema algo, algún pastel en la cocina, ¿qué pasa con las pymes? ¿Qué pasa con... Decía Esther, ¿no? Estamos viendo que son las pequeñas empresas, por cierto, las que más están sufriendo ahora. Estamos viendo cómo también ahora en mi comunidad todo se desvanece otra vez. O sea, el coronavirus no ha acabado. Estamos en ello. Esto va a ser a largo plazo. Con lo cual, ¿qué pasa con las pequeñas empresas? ¿Se está verdaderamente favoreciendo la CPI a las pequeñas empresas? ¿Sí o no? ¿Podría crearse, no sé si proteccionismo, no sé qué dirá Ana Lucía, a favor de las pequeñas empresas como ya pasa en otros países? ¿Se puede promover que las pequeñas empresas tengan más facilidades? Decía Adán, lo difícil que está siendo que las pequeñas empresas tengan validación de sus productos. En cambio, vienen los grandes y de repente, ahí lo dejo, si alguien lo quiere entender, pues pone una aplicación en marcha, bueno, con serios temas de protección de datos que no sé cómo será. Mientras que a las pequeñas se les da mis problemas para hacer pilotos, para hacer convenios y para sacar cosas adelante. Ya me callo. No, 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 me parece genial, porque creo que al final tenemos un contexto en el que hay un hilo conductor tremendamente sólido, ¿no? Es decir, en esta papelera creo que quedan tremendamente claras, bueno, pues desde Ana que comentaba la parte del miedo al cambio, ¿no? es decir, del miedo al cambio, de este miedo al cambio, hasta todo este hilo conductor, ¿no? De la burocracia, de los distintos ritmos, de hacerlo fácil, de mirar siempre a la gran empresa y que el pequeño no vaya, pero yo creo que acabas de dar un poco el punto y la antesala para que pasemos ahora a el siguiente el siguiente el siguiente momento de nuestra cocina que es el horno, ¿no? Y en el horno un poco lo que tenemos que tener en cuenta es que qué cosas deberíamos de estar como ya estabais ya enfocando, ¿no? Deberíamos de estar ya pensando para que todo esto que acabáis de reflexionar y verbalizar de una forma tremendamente clara no volvís a pasar, ¿no? Es decir, ¿qué cosas deberíamos de estar ya cocinando, ¿no? ¿Qué cosas deberíamos de estar ya empezando a pensar para que todo aquello que nos acabáis de comentar intentásemos si volviésemos a entrar a la cocina dentro de seis meses, un año o dos años fuesen las cosas diferentes. Esther. Bueno, aquí quiero poner dos casos ¿no? del coronavirus makers. Uno fue el tema de los respiradores cuando se decidieron no empezar a hacer un respirador open source pues al final ¿qué pasaba, no? Que eso va a las personas, ¿no? Y tú puedes causarle secuelas a las personas son dispositivos que tardan mucho tiempo en certificarse entonces, bueno, pues llegó la agencia del medicamento y tuvo que poner unas pautas de urgencia que, bueno, pues solo se usarían estos respiradores en caso de necesidad extrema pero redujo toda esa certificación a lo imprescindible pues aquí no repensar ¿no? Esos mecanismos de compra pública innovadora para casos urgentes y casos imprescindibles ¿no? que se puedan hacer mucho más ágil de lo que es y luego otra cosa que ocurrió ¿no? es que al final una persona no puede saber de todo un maker puede saber de tecnología pero no puede saber de cómo funciona digamos un respirador hacia la persona las enfermedades que les pueden causar si eso funciona mal pues aquí sería lo mismo ¿no? Igual las personas que están pensando en compra pública innovadora no tienen esa diversidad ¿no? de pensar en otras cosas que le hagan conexiones para hacerlo la innovación de forma distinta entonces una parte de formación ¿no? de formación en innovar en la tecnología en cómo lo puede aplicar al final es innovación con tecnología pues que realmente sepan cómo es la innovación y cómo es la tecnología y la creatividad Entonces entendemos que dentro de este horno hay muchas veces cosas que se hibriden y en la que hay gente que hay una necesidad y hay una solución a veces el timing y los tiempos son distintos porque en el medio hay alguien que haga de pastiche ¿no? que haga que empaste todo esto ¿no? y a veces estamos intentando hacer cosas que son difícil difícil tienen difícil solución ¿no? porque hay un marco y un contexto normativo regulatorio de cierto aparataje ¿no? que se va a utilizar con personas entonces bueno es como intentar explicar ahora a la ciudadanía de forma clara cuál es el proceso de una vacuna y cómo en un proceso en el que estamos ahora las cosas que tardan años se van a agilizar y cómo se hace en un proceso de garantía y seguridad ¿no? entonces además que es tremendamente interesante también el tema de la formación ¿no? porque también a ambos lados una de las cosas fundamentales quizás es que damos por hecho muchas cosas ¿no? y ni en un lado ni en el otro tenemos muchas veces competencias que hagan que nos podamos entender y ser muchísimos más y al final ver las cosas un poco de manera distinta desde otra perspectiva yo creo que cuando conoces no solo tu área sino conoces otras áreas te abre un poco la mente a ver otras cosas que de normal siempre has hecho así pero se podrían hacer de forma distinta genial ¿Javier? muy bien pues yo en primer lugar acercaría como he pretendido decir a las pequeñas empresas la innovación y acercaría la contratación pública a la empresa yo creo que hay muchas empresas que tienen soluciones empresas pequeñas y grandes que tienen soluciones que fácilmente pueden adaptar para el sector público y que hay que hacerles ver que en el sector público hay una verdadera oportunidad yo creo que eso no se está haciendo y a veces es cierto que la gran burocracia como decíamos antes que lo tenemos que conseguir con este horno es decir flexibilizando los procedimientos ya se habla de que va a haber una reforma da pena que esa reforma parezca que vaya a venir motivada ahora para favorecer o para facilitar el aprovechamiento al máximo de los fondos europeos que van a venir ojalá que van a venir en ese nuevo plan de next generation de la Unión Europea entonces con el objetivo de gastar al máximo parece que ahora se quiere flexibilizar otra vez otro error ¿vale? entonces acercaría innovación facilitando los procesos haciéndolos más flexibles hay medidas concretas muchas generar procedimientos mucho más sencillos más fáciles de cumplimentar más fáciles también de tramitar con menos complejidad interna ¿no? que a veces va de un sitio a otro pero en conclusión uno acercar la innovación a la empresa generar procedimientos más flexibles utilizar los que ya existen no hay que hacer nada nuevo no hay que vender nada nuevo ningún invento nuevo humeante un ejemplo es la compra conjunta esporádica ¿no? la compra conjunta al final cuando hemos hablado en España de compra conjunta muchas veces lo hemos hecho al hilo de los acuerdos marco y al hilo de las centrales de compras pero es que hay mucha más vida aparte de eso es que una o dos o tres entidades que tienen un objetivo común y que una de ellas por ejemplo es fuerte en algo puede hacer simplemente un convenio y después licitar los tres conjuntamente en un contrato ha habido experiencias yo he aportado alguna por ejemplo en el centro nacional de supercomputación pero las hay más sencillas es un poquito complicada las hay mucho más sencillas no hace falta liarse tanto ¿vale? entonces compra conjunta esporádica que esté en el horno que salga que empecemos a ayudarnos unos a otros de una puñetera vez con perdón haciendo que lo que haga uno lo decía también muy bien Adán valga para el resto también en el ámbito de la contratación pública que nos queramos apuntar las monedas de hecho una asociación para innovación y eres mejor por eso ¿eh? ¿la has hecho y la has acabado? ¿ha tenido éxito? bueno los SDAs sistemas dinámicos de adquisición yo creo que es una cosa bastante interesante hay quien plantearlo aquí no lo sé si quizás favorecer la flexibilización de la contratación menor elevando los umbrales de la contratación menor para cuestiones relacionadas con innovación no lo sé ampliando incluso no solo esos 50.000 euros sino también las entidades que se pueden beneficiar de ese aumento de la contratación directa que puede ser con tres ofertas o como en Aragón tenían planteado también perfectamente y pues bueno pues sobre todo lo que decía poner en barro a la persona y valorar nuevos medios de contratación por ejemplo de pago por resultados de pago por bueno pues por por el beneficio y por los pues bueno por la mejora que ha tenido el paciente ¿no? wow cuántas cosas no 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 Javier creo que creo que el que creo que hay dos cosas dos reflexiones antes de antes de dar de dar paso a Adam creo que hay dos reflexiones que acabas de o varias de las reflexiones que acabas de hacer que creo que no son menores ¿no? una que tiene que ver con el el pequeño ¿no? frente al grande ¿no? el facilitar el ver en este en este entramado en en toda esta red como el que es pequeño se pierde no tiene estructura para poder manejarse en la burocracia y al final lo que estamos viendo es muchas veces esto ¿no? la dificultad ¿no? también la segunda es la dificultad de hacer cosas de acuerdos conjuntos ¿no? de intentar replicar y estar gastando financiación de cosas que ya están resueltas o que alguien ya adjudicó en Galicia en otro lado y después la historia de ponernos medallas ¿no? de decir esto y fui el primero que hice no sé qué y al final si esto no tiene impacto no vale de nada ¿no? entonces creo que hace falta meter en el horno estas cosas que ya empiezan a cocinarse fantástico Javier Adán ¿qué metemos en el horno? ¿estás mutado? Sí que coincido coincido totalmente con Javier dentro del hexágono de innovación pública detectamos seis vectores si bien no voy a comentar ahora los seis pero hay dos que sí que son clave y van en esa línea uno ha sido el vector trans ¿no? que habría que potenciar transversal es decir son esos agentes son esas personas que pueden estar en la parte de la demanda de la oferta en la administración o en otros sectores pero que buscan nuevos caminos que pueden ponerse en el lado del otro y no hacen las cosas de forma convencional sino que encuentren esas nuevas rutas ¿cómo conseguimos un mapa geoposicionado en 24 horas? porque usamos utilizamos Ushajidi Ushajidi es una plataforma para generar mapas geolocalizada desarrollada por unas programadoras keniatas en Kenia para denunciar abusos que ocurren en su país y que después pusieron al servicio pues del resto de la población ¿no? lo utilizamos en nuestro proyecto fue muy útil y además algunos de los participantes donaron a la iniciativa Ushajidi por todo ese trabajo que ya habían hecho ellas en Kenia con lo cual han podido aún mejorarlo y en una iteración más tienen un producto aún mejor y aún más útil ¿no? es un ejemplo claro de esos agentes trans que buscan nuevos caminos y de otro vector muy rápido que es el proto al final la innovación es mucho conversaciones ¿no? pero estas conversaciones hay que agilizarlas hay que concretarlas ¿y cómo lo concretas? con un prototipo la capacidad de generar prototipos tenemos ya herramientas desde la impresión 3D lo digital maquetación web y otras muchas técnicas ¿no? el generar un prototipo ayuda mucho a avanzar a testear lo ha dicho Esther antes y hay que potenciarlo mucho más en vez de eternizar las conversaciones son como dos cosas que son como pa pa trans y proto y creo que también tiene que ver vuelvo otra vez a la visión de Javier a empezar a recoger a recoger a empezar a meter el horno ahí a 150 grados no mucho calor que se vaya cociendo a fuego lento pero creo que tiene que ver también con que con que tiene que con esa capacidad de necesitar de un entendimiento muchísimo más fluido como cuando hablamos de transdisciplinar o hablamos de generar prototipos y poder validarlos creo que debería de haber tanto desde las pequeñas pymes o dentro de toda la estructura todo el ecosistema de innovación transformación que tenemos a nivel estatal y viendo un poco lo que decía también Miguel Ángel de ese número que estamos en el número 8 y que cumplimos un 36 sobre un 26 que es la media pues también un poco como apalancar dentro de ese horno competencias que no tenemos que esto de pilotar o esto de lo trans que tenga que ver con lo transversal con lo transdisciplinar a veces nos cuesta y en un ecosistema como ese sanitario del que yo provengo y que es mi lío y creo que aún nos falta nos falta bastante o sea que nada fantástico fantástico Miguel Ángel ¿qué metemos en el horno? Pues a ver en el horno lo acaba de apuntar Javier en su intervención y ha dicho que estamos a las puertas de una nueva modificación de la normativa en materia de contratos públicos que ya fue anunciada hace un par de semanas por el propio presidente del gobierno la excusa de los fondos europeos Next Generation pues lo ha puesto en bandeja y se justifica para oficialmente para remover los obstáculos que impiden el desarrollo de proyectos claro pero no nos podemos olvidar de que es necesario simplificar es necesario eliminar obstáculos no solamente para los proyectos que nuevamente nos van a financiar desde fuera sino que es necesario simplificar todos los procedimientos ¿vale? y no solo los de innovación no solo los financiados sino todos dicho lo cual teniendo esa oportunidad en el horno la verdad es que en la compra pública de innovación confluyen por una parte los problemas generales de la contratación pública y los problemas particulares de la innovación yo suelo decir que comprar innovación no es lo mismo que comprar cosas que están disponibles en el mercado para llegar y cogerlas lo mismo que vender innovación por parte de las empresas no se puede hacer de la misma manera que cuando vendes una cosa que se produce en serie y la solución creo yo que pasa en parte por profesionalizar por enseñar a la gente a los empleados públicos a comprar innovación y también enseñar a las empresas a vender esa innovación para lo cual pues a lo mejor y aquí entramos en algunas discrepancias con algunos de los ponentes anteriores yo creo que los procedimientos que tenemos pues a lo mejor para comprar una cosa distinta de lo que es objeto de compra con arreglo de los contratos ordinarios pues a lo mejor no son los más idóneos Javier lanzaba una propuesta la flexibilización de los contratos menores hombre después de todo lo que se ha escrito sobre los contratos menores y se le ha criticado que ahora lo flexibilicemos o incrementemos los umbrales para favorecer la innovación pues yo creo que o es que no eran tan malos como los describíamos antes o es que nos equivocamos ahora en cualquier caso yo creo que pretender fundar un sistema de fomento de la innovación a través de la contratación utilizando la técnica del contrato menor yo creo que algo algo falla si toda nuestra innovación se tiene que agotar en 50.000 en 40.000 euros en contratos de obras o 15.000 es insuficiente pero entonces para ti desde un punto de vista entiendo matizo disculpa sin que entre entiendo que tal y como contextualizaba Javier tampoco quería enfocar que la compra o los contratos menores fuesen la solución a la innovación pero independientemente de esto entendemos que para ti en el horno deberíamos de tener esta flexibilidad es decir que al fin y al cabo lo que deberíamos de tener ¿qué deberíamos de tener en el horno? Con los datos del estudio que citaba en mi intervención inicial se pone de manifiesto que los procedimientos actuales ni siquiera los que tienen por objeto específico la compra de innovación han servido para poner a los estados a cumplir el objetivo que tienen que es el de promover la innovación a través de la contratación pública con lo cual en las nuevas normas que se generen en materia de contratación pública si queremos que la cosa cambie no podemos seguir haciendo lo mismo esta frase no es mía esta frase es de Einstein si quieres que las cosas cambien no sigas haciendo lo mismo si queremos promover la innovación con los contratos públicos no podemos seguir pretender fomentar su uso con los procedimientos actuales con lo cual en el horno creo que necesitamos entre otras cosas nuevos procedimientos tenemos que pensar por supuesto que tienen que ser más simples pero tienen que ser aplicados por gente que sepa qué es lo que quiere comprar y que entienda que lo que va a comprar es algo distinto de lo que se compra con los contratos ordinarios por supuesto la flexibilización no solo de los procedimientos de contratación no nos olvidemos que en paralelo los procedimientos de contratación corren otro tipo de procedimientos por ejemplo los de gestión económico financiera o presupuestaria si flexibilizamos los de contratación pero seguimos teniendo los actuales procedimientos de gestión económica los cuellos de botella los vamos a seguir teniendo y por tanto no vamos a seguir avanzando sí yo creo que también es interesante porque en esta parte que hablabas también del horno de intentar cambiar los procedimientos y no funcionar por hacer push o pull es decir que es esto que o empujas o te dejas llevar en esta parte es ahora hay una pandemia que no pensábamos o hay financiación cuando vemos que el tema está que hay un porcentaje y no tengo el dato pero hay un porcentaje altísimo hay un porcentaje muy alto de proyectos que no se acaban ejecutando pues en Galicia se aplica fondo FEDER fondo tecnológico hay un porcentaje muy alto que no se acaba ejecutando porque no hay tejido porque no hay estructura porque no hay dinámica porque no hay cultura por lo que sea y esto creo que lleva a toda esta visión global entonces yo creo que también es importante tener tener esta visión de cultura y yo creo que otra que comentabas tú que yo lo viví desde dentro en la parte de la licitación y en la parte no siendo experto en licitación pero haciendo pliegos los primeros pliegos de compra pública y viendo toda la estructura como a veces la estructura de la intervención o desde el servicio de contratación al final está en manos de una o dos personas y si esas personas son el cuello de botella y alguien se pone enfermo pues millones de euros se quedan ahí o sea que nada fantástico muchísimas gracias Ana ¿qué ponemos en el horno? Ok en el horno ¿qué está pasando? tenemos una necesidad imperiosa de adaptación tecnológica tenemos que adaptarnos tecnológicamente y aquí voy a los orígenes a la importancia de la compra pública para acelerar la información la innovación y esta es una oportunidad y en ese sentido hay que perfeccionar todos los instrumentos de contratación pública con la experiencia que tenemos y especialmente particularmente todas estas técnicas que se utilizan para la identificación de las necesidades esto esta parte es fundamental la preparación de la compra pública innovación identificar las necesidades involucrando a los usuarios finales y también esta interacción esta sincronía de la cual hablaba Esther con el mercado y hacer uso de las metodologías de la información y la comunicación para hacer más efectiva esa relación con el mercado de tal manera que se usen nuevos elementos como las interacciones con e-pitching o los cuestionarios mucho más más sencillos quizá en línea y la idea es poder realmente entender cuáles son las necesidades en función del valor que esto da para los usuarios finales y eso traducirlos en estas mejores prácticas de compra pública de innovación mirando mirando estas técnicas también que puede ser las técnicas para identificación de las funciones técnicas ágiles de las cuales hablaban ayer durante el seminario entonces perfeccionar todas estas técnicas con la experiencia que ya tenemos esto está en el orden está no está muy bien porque yo creo que creo que desde esta visión que está en la parte interna hay un proceso quizás que puede generar cierta frustración y es el dedicar tiempo y esfuerzo en algo que ya está resuelto aunque lo pintemos de otra manera y al final el proyecto se llame ¿no? ¿no? pues proyecto de no sé qué no sé cuánto y estemos resolviendo problemas soluciones que ya estén bueno pues avanzados o que otro ya está ahí pensando ¿no? y creo que en todo este hilo conductor está la capacidad ¿no? de esta inteligencia colectiva que parece que siempre estuvo ¿no? es decir la humanidad siempre estamos quizás en un punto de inflexión siempre tiene que haber un catalizador para cambiar y no sabemos si esta pandemia este momento que estamos viviendo será ese catalizador ¿no? por lo pronto aquí comentabais todos de forma generalizada como la inyección del nuevo plan Marshall por llamarlo de alguna manera que tendrá que estar resuelto en la primavera del año que viene pues va a motivar cambios normativos regulaciones y veremos si eso es para bien o no ¿no? me gustaría dar paso ya a la a la última parte de nuestra de nuestra cocina que es el el frigo ¿no? entonces pasamos de la papelera para ver aquello que deberíamos de tirar desechar ¿no? qué experiencias qué visiones qué matices deberíamos de de aprender para no volver a hacer en el horno pasamos después al horno para ver qué tendríamos que estar cocinando ya ¿no? para poder cambiar y me gustaría antes de de pasar a las conclusiones o al al debate de forma así rápida quizás hablar del frigo que el frigo estaría casi representado por aquello que deberíamos de tener por si acaso ¿no? es decir de aquello que deberíamos de tener no vaya a ser ¿no? entonces me gustaría preguntaros ¿qué dejaríamos en el horno? Ana vamos a empezar por ti ¿qué teníamos que dejar en el frigo? en el frigo ¿qué nos depara el mañana? yo vuelvo a el uso inteligente de estos instrumentos de compra pública e innovación y aquí quiero bueno tal vez referirme a algo que han comentado ya nuestros compañeros de mesa y sobre los procedimientos yo pienso que las directivas europeas y el marco jurídico europeo si brindan flexibilidad brinda flexibilidad para promover la innovación y tenemos una paleta de procedimientos que podemos elegir en función de las necesidades y de acuerdo a los niveles de madurez tecnológica de las posibles soluciones los procedimientos están ahí inclusive hay procedimientos que se pueden aplicar para específicamente pilotear ciertas soluciones ahora cuáles procedimientos son los más adecuados y cuáles procedimientos atándolo con mi intervención anterior son los que mitigan el riesgo o minimizan el riesgo y estos son procedimientos que parten el proceso en fases es decir tenemos un gran problema y lo partimos en pedacitos para poderlo tratar mejor y solucionar mejor y mitigamos el riesgo al poder decidir si pasamos de una fase a otra o suspendemos un procedimiento pero esta flexibilidad yo creo que los procedimientos están ahí ahora cómo los aplicamos y en qué medidas son los adecuados para la necesidad nuevamente a partir de la necesidad nos pueden rendir y ser exitoso si preparamos adecuadamente la compra pública de innovación no me parece porque es un poco como un contrapunto de lo que comentaba Miguel Ángel y ahora le daremos paso a Miguel Ángel para que nos diga que dejaríamos en el frigo que deberíamos de tener ahí pero creo que también es importante esa visión empezabas hablando del miedo del miedo de la aversión al riesgo y hablabas del pago por resultados el establecer otras dinámicas y creo que en un sector como el nuestro que es tremendamente cambiante en el que a veces pasan cosas hay un stock de conocimiento yo soy el que conozco pero probablemente no haya otro sector no lo haya otro sector en el que haya un stock de conocimiento tan fuerte como es el sector salud sí que es tremendamente necesario es decir el tener esta visión de poder resolver problemas de otra manera no sé si es fraccionarlos o no fraccionarlos pero sí que veo que tienes como una visión tremendamente clara de que las herramientas permiten la flexibilidad y me gustaría después como que fuésemos ahora rápidos para dejar un tiempo de las conclusiones y meter el dedo en la llaga de por qué Ana vemos esa parte como algo positivo y quizás el resto no veamos ese vaso tan lleno Miguel Ángel sí perdón para el frigo pues yo creo que el reto que tenemos es el de incorporar tecnologías disruptivas a la prestación de servicios públicos y la compra pública de innovación puede ser un mecanismo adecuado para ello a la prestación de servicios públicos y a la contratación por supuesto también dejo para la reflexión precisamente hoy que Zaragoza Huesca y Teruel han sido confinadas perimetralmente el hecho digo para reflexionar el hecho de que durante el estado de alarma nos permitimos el lujo de paralizar todos los procedimientos administrativos incluidos los de contratación y no apostamos por un funcionamiento de la administración en modo electrónico bueno esperemos que si volvemos a pasar por una situación similar no nos veamos otra vez en la misma situación de paralización pero bueno como muestra de de esa prestación de servicios públicos a través de tecnologías disruptivas y en el ámbito de la salud querría explicar un par de casos que podrían ser candidatos a una compra pública de innovación el primero tiene que ver con la dispensación de medicamentos de la farmacia hospitalaria en tiempos de COVID cuando los pacientes no se pueden acercar por motivos obvios a los establecimientos hospitalarios hay un problema de cómo asegurar que el medicamento dispensado desde la farmacia hospitalaria le llega correctamente al paciente que los tiene que lo tiene prescrito y ese es un problema real que tienen ahora mismo todos los hospitales españoles que están que lo están resolviendo con más buena voluntad que conforme a que contando con todas las garantías de seguridad que deberían y la incorporación de tecnología yo creo que sería un buen candidato a montar una compra pública de innovación y el segundo caso es el carnet de vacunaciones el registro de todas las vacunas y especialmente indicado para el tiempo en el que vivimos la consideración de que una persona está vacunada contra el COVID porque se le ha suministrado una vacuna u otra como atributo de nuestra propia identidad y cómo hacerlo valer ese atributo en que estamos vacunados en un procedimiento electrónico en un procedimiento digital por ejemplo cuando alguien para visitar un determinado país nos exijan acreditar que estamos vacunados ¿cómo lo haremos? ¿nos van a dejar de alguna manera un registro cuando nos pongan las vacunas del COVID? ¿lo tendremos disponible ese registro electrónicamente para hacer una solicitud electrónica de una visa para visitar un país? Pues aquí ya se están explorando por algunas empresas yo conozco alguna Aditum Blockchain por ejemplo está intentando desarrollar un piloto en la comunidad autónoma de Andalucía con tecnología de registro distribuido con blockchain para crear credenciales digitales relativas a la condición de vacunado para poder hacerlas valer precisamente electrónicamente ante la administración de otros estados Me parece Miguel Ángel que realmente esta es la visión disruptiva esta visión quizás lateral es decir hay veces que el problema de los problemas es que no los vemos como tales hasta que alguien los resuelve decía uno y esto es interesante y aquello que tú hablas de la dispensación que es lo que los farmacéuticos llaman el home delivery pues esto hace que en un momento de cierta un marco legal que no facilitaba esta visión pues en un marco de pandemia igual que se paralizan los procedimientos administrativos pues la gente tenga que dispensar y acercar los medicamentos a los pacientes que son ambulatorios y se hizo a través de Amazon de correo de seguro de lo que fue así por eso con muy buena voluntad pero en algunos casos con muy poca seguridad y eso cuando no pasa nada pues que bien pero cuando a un paciente le llega un medicamento que no es el suyo y se lo toma y tiene consecuencias negativas pues hombre no es el mejor escenario creo que es importante meter en el horno también esta forma de pensar de ir mucho más allá de quizás anticiparnos y tener una visión mucho más disruptiva desde luego serían proyectos para sacar del frigo y meter al horno cuanto antes mejor fantástico Adán que me dejo metemos en el frigo Sí bueno yo lo de las migranjes lo de las vacunas sí por favor o sea yo tengo tres niños y cuando voy al médico con uno y me dicen ¿le has puesto la vacuna de la poliomielitis 2? digo pues no sé le he puesto todas las que había que poner en todo momento pero no sabía decir entonces es verdad que poder llevar un blockchain y un tal sería sería estupendo Rodrigo has dicho una clave que es que en salud tenemos uno de los mayores stocks de conocimiento viene una revolución ya está pero aún vendrá más hacia 2030 de inteligencia artificial de sistemas expertos de recomendadores de apoyo a la toma de decisiones basada en datos en algunos casos algoritmos de inteligencia artificial que serán capaces seremos capaces de saber cómo funcionan y otros que serán totalmente opacos y tendremos que valorar si las decisiones que están tomando son buenas o no está claro que eso quitará o nos quitará mucha carga de trabajo que esto que está en el frigorífico tenemos que tener cuidado de que no se estropee y se convierte en algo pocho es decir cuando se quite esa carga de trabajo tenemos que aprovechar ese espacio que nos queda no para abaratar la administración no para dar un servicio más barato o de peor calidad o de igual calidad pudiendo ser mejor sino para incluir para hacer las cosas mejor no solo a nivel de calidad sino de sostenibilidad verde open igualitario cero emisiones economía circular tenemos ahí muchas oportunidades que hay que ir integrando cada vez que una innovación nos deje un espacio libre yo creo que eso es algo que debemos dejar ahí en el frigorífico y no perderlo de vista para que no se estropee para mimarlo para que siga fresco sí, sí yo creo que es importante además como fija fija mucho el concepto porque muchas veces cuando haces esto dices que dejaríamos en el frigorífico y es nada no deberíamos dejar nada y creo que un poco dentro de la visión inicial que por ejemplo Ana empezaba con el tema de esa aversión al cambio o demás y del tema de los pagos por resultados creo que esta forma de trazar tanto como contaba Miguel Ángel como lo que acabas tú de comentar es decir que los próximos años vendrán cosas que harán que todo aquello que pensamos será totalmente diferente y tenemos ciertas dificultades porque hay mucha complejidad del sistema porque la tecnología la forma de cómo están digitalizados nuestros sistemas no es igual hay sistemas que no tienen historias sistemas de servicios de salud que no tienen historias digitalizadas hay servicios de salud que disponen de historias que funcionan por silos en unos centros hospitalarios sí en otros no que no están conectadas con la primaria entonces a veces cosas que parecen fáciles cuando las trasladas tener un registro de trazabilidad pues al final es como ir a la meca volver y volver y es difícil pero creo que es importante imprescindible para poder tener valor para poder hacer pagos por resultados para poder tener una organización de valor para poder dar valor al usuario y a la ciudadanía y en este sistema tenemos dos cosas es que tenemos un stock de conocimiento infinito y es que todos formamos parte de él o formando parte de él trabajando habiendo trabajado o todos vamos a ser usuarios porque todos tenemos es decir desde hijos hasta cualquiera de nosotros hasta familiares y esto es lo que horizontaliza y da una visión extraordinaria al sistema sanitario que importante Rodrigo el sesgo de los datos que comentas como un sistema y esto ha ocurrido un sistema entrenado pues con pacientes de Estados Unidos para diagnósticos de una enfermedad para ayudar al médico en un diagnóstico testeado después en Dinamarca los médicos no estaban satisfechos con esas recomendaciones porque los datos utilizados eran diferentes no estaban sesgados por comunidades por quizás solo personas que podían acceder a determinada los hospitales cosa que en Dinamarca no ocurría o por otras características no sé tremendamente interesante Javier muy bien bueno yo la verdad que más que meter o sacar algo de frigorífico pues me planteaba llegado este momento comer algo ¿no? ¿qué cosas podría proponer para aquella persona que se haya quedado congelada ¿no? congelada en el sentido también de problema en la administración de paralización de no saber qué hacer y ya se comentaba en el chat por ejemplo qué pasa cuando estamos ahora por ejemplo en tiempos de coronavirus y está habiendo problemas de certificación de llegar a determinados hitos de llegar a determinada digamos ejecución del contrato que puede pasar a mí me apetecía por eso Miguel Ángel se ha dado cuenta enseguida sacar un par o tres de temas de cosas que a la gente le quedan frías una es el contrato menor pero yo creo que es algo de lo que hay que hablar porque se supone que no sé si es solución de nada pero efectivamente yo creo que hay que hablar de ello lo decía con cierta por cierto broma porque tanto el contrato menor como por mi experiencia experiencia también sobre todo con grandes laboratorios suele ser que a veces cuando se establecen sistemas novedosos que ahora he visto un buen libro del profesor Jimeno que acabo ya de leer completamente el profesor Jimeno y Gerardo García Álvarez me han parecido súper interesantes pero a mí me hace gracia porque muchos de los trabajos en materia de innovación que ya estaban casi bueno estaban muy maduritos pero no podemos decir que no sean innovadores se han llevado a cabo a veces por procedimientos no menores pero sí directos es decir por procedimientos negociados sin publicidad por exclusividad etcétera y eso pues bueno es algo que deja frío me apetece en un ámbito de hablar de la competencia y luego quería comentar aquí en la parte del frigorífico algo que es porque realmente me habían llamado oye para estar aquí que yo cuando lo planteé dije y esto que tendrá que ver que eran los modificados de contratos entonces me dijeron Javier que queremos que vengas a hablar de los modificados yo dije pues ¿cuándo será eso? ¿en qué etapa? ¿en el horno? bueno y por qué yo creo que lo he introducido aquí porque yo creo que hay una cosa que es muy delicada que es la modificación del contrato y que sí que es verdad que innovación a veces también se hace necesario ¿no? en el chat decía que a veces cuando compras algo que ya sabes que está hecho ya sabes cómo se fabrica de forma repetitiva es muy fácil llegar al resultado final cuando pasan cambios por el camino cuando pasan esas esos bueno pues esos diferentes incidencias el coronavirus es una a veces hay que cambiar cosas y es verdad que hay una figura que está demonizada que está congelada que es el modificado de contrato y que se puede hacer y que está flexibilizado en Europa en algunos casos ¿no? España en la teoría y en esto trabajo mucho lo ha restringido en una manera terrible legalmente pero la práctica va por otro lado yo por ejemplo no conozco ninguna obra que se haya ejecutado conforme está y que se haya tramitado el modificado o sea lo normal es gente que viene a confesarse ¿no? a tu despacho y te dice he tramitado, modificado y está todo ya hecho y ahora apagalo y dices ¿cómo puedes haber hecho esto? lo que quería plantear y perdón aquí acabo simplemente la figura de la modificación del contrato es una figura a la que hay que tener mucho cuidado quizás miedo pero que a veces puede ser una solución cuando realmente concurren circunstancias que así lo aconsejan y cuando no se superan unos límites cuando no hay una alteración sustancial del contrato cuando no se superan algunos límites que yo creo que sí que son entendibles y el caso del coronavirus aquí lo tenemos y dejo una cosa en el frigorífico que es ¿qué va a pasar ahora? decía Miguel Ángel que Zaragoza había sido confinada también lo ha sido Navarra que nos cierran 15 días allá ¿qué va a pasar ahora con toda esa normativa que ha habido durante el estado de alarma y con todas esas consideraciones hacia los contratos públicos y los contratistas que ahora ya en principio no se aplican? ¿qué va a pasar con la suspensión de los contratos? ¿qué va a pasar con esa suspensión de contratos también en relación con la innovación y con la compra pública de innovación y con la necesidad de certificar X cuando todo se para ¿no? que vuelve a asistir y la necesidad de hacer pues bueno esa planificación ya digo inteligente porque esto no acaba estas mesas del COVID-19 pues el año que viene no sé si vendrá el 19 mutado yo no soy entendido de esto pero no ha acabado esto no ha acabado la gestión y nada muchas gracias a los compañeros muchas gracias Esther bueno pues por poner también otro ejemplo ¿no? de Coronavirus Makers pues al final ¿de qué trata esto? ¿no? pues de resolver las necesidades que hay ¿no? de dar una solución y de agitar también el mercado para que de esa solución entonces pues como se ha visto ¿no? pues la ciudadanía en este caso pues escuchó esas necesidades y se puso a trabajar en ello respiradores viseras mascarillas abre puertas de todo lo que había que resolver entonces poner mecanismos ¿no? de escucha de esas necesidades para que cualquiera pueda decir mira es que las necesidades que hay alrededor son estas pues ver cómo hacer esos mecanismos de escucha porque al final los grandes retos ¿no? se resuelven haciendo buenas preguntas pues encontrar esas buenas preguntas y esos mecanismos que nos lleguen a los grandes retos igual pues una pyme ¿no? que tiene una solución innovadora que quiere poner en el mercado y el gobierno ve que puede dar una gran solución a retos que hay pues ¿cómo puede llegar esa pyme a que le ayude ¿no? a quitar esa incertidumbre? me parece muy interesante esto porque creo que también lo que muchas veces es hacer buenas preguntas ¿no? y también dentro de la administración que de forma constante estén abiertas cuáles son las necesidades ¿no? parece que tenemos también un interés o una necesidad de poder escuchar qué es lo que pasa adentro somos organizaciones también complejas que trabajan es decir en cualquier supongo que en Zaragoza o en Pamplona o en cualquiera de las ciudades donde donde estemos todos residiendo yo estoy en Santiago pues en Santiago de Compostela la mayor empresa es el servicio gallego de salud ¿no? es el hospital que da trabajo a 7000 profesionales que de forma indirecta da no sé cuántos ¿no? y muchas veces es esto ¿no? como hay quizás también muchas cosas fuera que no hay un contacto ¿no? una conexión Sí al final el desconocimiento ¿no? no puedes saber de todo entonces que haya unos mecanismos que bueno tú no lo sabes pero otra persona otra empresa otra pyme puede saberlo y luego puedes ver que en realidad sí que es una gran solución para la sociedad Bueno pues acabamos con el horno estábamos con el tiempo tenemos todavía por delante un ratito casi 15 minutos largos y bueno intentaba ajustar un poco para acabar un poco antes la verdad que ha sido tremendamente enriquecedor y ahora podemos dar pie a que entre a que se incorporen tanto María como Carmen al debate y generar así un poco de ver qué está pasando en el chat que yo también fui tomando mis notas pero que se incorporen Carmen y María y que podamos hacer ahí un pequeño un poco un pequeño cierre o preguntas que puedan ser transversales o comunes que hayan visto ellas interesante daros las gracias por la verdad que entiendo que somos mucha gente hablando que los perfiles que tenéis son tremendamente complementarios que la visión de la perspectiva de lo que es la compra pública como herramienta yo creo que queda totalmente clara los pros los contras las facilidades y sobre todo las oportunidades una visión muy poliédrica y que es tremendamente gratificante que tenemos por delante un camino que muchas veces depende de nosotros o sea que nada María pues deciros que esto bueno ha sido una gozada porque ha ido en paralelo además ha habido debates en paralelo bastante encarnizados tengo que decir yo os voy a lanzar alguno de los que ha habido yo creo que lo que os pedirían ahora es algún punto de concreción en por ejemplo uno de los debates ha sido hasta qué punto flexibilizar los procedimientos de contratación ahí hay dos dos vertientes los innovadores a toda costa quieren flexibilizar en los compradores y jurídicos dicen que pasa con la corrupción en qué punto nos paramos qué decís a esto no sé quién bueno a ver Javier yo después de Javier al revés bueno yo creo que mira quizás Miguel Ángel nos puede también ilustrar sobre alguna cuestión de controlar la corrupción en la contratación pública por ejemplo con blockchain lo voy a dejar porque eso seguro va a saber mucho más el que yo pero yo creo que la contratación pública si está simplificada no quiere decir que sea corrupta yo quería antes sacar un poco el tema del contrato menor precisamente de hecho esta semana sé que ha habido algún ayuntamiento importante en el que se ha generado un problema por contratos menores casi casualidad casi todos a un céntimo menos del límite etcétera o sea que no es no es precisamente una buena herramienta pero quiero decir que cuando se da publicidad cuando se da publicidad aunque el procedimiento sea sencillo no tiene por qué haber corruptelas cuando se abre la competencia cuando no hay requisitos de solvencia fuertes para las pymes no tiene por qué haber corrupción cuando el objeto es claro no tiene por qué haber corrupción cuando los criterios de adjudicaciones están bien definidos no tiene por qué haber corrupción ala si a eso lo sumamos ese enredo de criterios y de pasos y de trámites pues ahí precisamente es donde es más posible que se genere la corrupción con criterios muy ambiguos sobre todo en el ámbito de los juicios de valor criterios técnicos y ahí se puede enredar todo pero bueno gracias yo a todo lo que ha hecho Javier con lo que estoy de acuerdo añadiría en relación con la innovación y donde no hay competencia la adjudicación directa no es tampoco corrupción las reglas de competencia juegan en el mercado donde hay mercado cuando hablamos de compra pública de innovación lo es para comprar cosas que no están en el mercado ¿por qué aplicarle a cosas que son diferentes de las que están en el mercado las reglas de mercado? ¿por qué no podemos flexibilizar las adjudicaciones directas que se llaman o establecer determinadas primas o premios para quien propone una solución innovadora que luego se somete a procedimientos de concurrencia y no estaríamos inventando no seríamos innovadores en esto porque en el ámbito de las concesiones de obra pública sucede hay contratistas que pueden proponer una obra que si la administración la saca a concesión y no gana el contrato quien ha propuesto la idea tiene derecho a un premio bueno pues estaríamos estimulando también la innovación de esa manera son cosas que se podrían hacer y aprovecho ahora que ya no tengo responsabilidades públicas de alto nivel pues puedo decir según qué cosas puedo proponer ideas tema de corrupción ¿cómo se ataja? pues yo creo que la tecnología vuelve a jugar un papel un papel relevante no tanto en prevenir o en eliminar la corrupción porque quien quiera ser corrupto igual me da en la parte compradora o sea que la parte vendedora que hay corrupción en los dos lados lo va a poder seguir haciendo ¿qué es lo que nos aporta la tecnología? mayor visibilidad mayor transparencia y que si alguien realiza prácticas que no son correctas lo vamos a ver Javier hablaba de la posibilidad de utilizar blockchain como buena práctica para evitar la corrupción bueno el foro económico mundial acaba de publicar un documento una de cuyas conclusiones es que la tecnología blockchain para el registro de las ofertas de contratos públicos en un caso de uso que era el que lo estaban analizando para el suministro de alimentos a las escuelas centros escolares en Colombia ha demostrado ha validado que esa tecnología por la transparencia que aporta al procedimiento es un instrumento adecuado para luchar contra la corrupción no lo digo yo lo dice el foro económico mundial lo que añado yo es en ese mismo informe se cita como ejemplo en el que está inspirado el caso colombiano el caso de uso del gobierno de Aragón que se puso en marcha la legislatura pasada y que está ahí en ese está ahora en funcionamiento permite que evita que haya prácticas corruptas pues bueno no tanto eso sino que lo que aporta es transparencia y allí todo lo que reforcemos la transparencia va a ir en detrimento de las posibilidades de que haya prácticas corruptas Yo quisiera añadir algo y es la importancia vuelvo nuevamente al tema del valor y el valor del servicio público y en cuanto a la corrupción solamente se puede reducir cuando hay ese espíritu del servidor público de su valor de los valores del servicio público y de la importancia que tiene su servicio su misión para resolver los problemas de la ciudadanía para dar un buen servicio público entonces la transparencia como decía el uso de tecnologías es fundamental pero más allá de eso parte del individuo de su responsabilidad y también de eso vuelvo el valor de ese servicio público y los valores que deben ser muy claros y muy afianzados bueno yo si queréis abro otro melón que tengo varios aquí tengo uno que se ha estado Adán también ha intervenido que tiene que ver con la inteligencia artificial una de las cuestiones que más se está poniendo sobre la mesa es habéis hablado varios de mecanismos de escucha mucho más relacionados con la parte de la administración pero también se preguntaba por el otro lado que pasaba con los mecanismos de escucha de por ejemplo los makers con los certificadoras o la inteligencia artificial cuando los algoritmos no sabemos sobre qué están construidos cómo controlamos esas nuevas innovaciones qué seguridad tenemos cómo lo abordamos no sé Adán cómo has estado tú participando si quieres intervenir bueno interesante es una como se ha comentado antes comentaba Miguel Ángel una tecnología disruptiva es algo que en base a los datos pues un conjunto de algoritmos ayudará a tomar decisiones automáticas y esto en este momento de transición pues es muy importante sobre todo esos resultados ser capaces de valorarlos para que para que funcionen y es importante el contexto decíamos por ejemplo el Face ID de Apple un algoritmo que con tu propia cara te desbloquea el teléfono en sus primeras versiones fue engañado por una máscara esto es algo que a un humano jamás le ocurriría pero absurdamente el algoritmo no estaba entrenado para detectar máscaras un algoritmo un sistema experto que ayude a cualquier profesional de la salud el profesional de la salud tiene que ser capaz de detectar en cualquier momento si está haciendo cosas absurdas y ser capaz de retroalimentarlo por eso es una tecnología disruptiva pero que tenemos que acogerla y abordarla con cariño y con delicadeza yo sí que querría añadir una cosa respecto a la inteligencia artificial y no soy ningún experto pero creo que respecto a esa tecnología y respecto de otras tecnologías disruptivas les estamos exigiendo en estos momentos un nivel de madurez y unas garantías incluso superiores a aquellas que exigimos a la actuación ordinaria de la administración por parte de los funcionarios a una persona por supuesto que se le puede engañar Adán con una máscara y un médico también puede fallar en un diagnóstico con lo cual exigir que las tecnologías disruptivas los algoritmos los que van a producir la actuación administrativa automatizada sean infalibles pues yo creo que contrasta con la falibilidad de los propios empleados públicos humanos yo creo que el secreto evidentemente cuanto mejor y más perfeccionados y más entrenados estén los algoritmos seguro que mejores decisiones van a poder tomar o mejores propuestas van a poder hacer yo creo que donde tenemos que poner el foco es en la existencia de mecanismos que permitan mecanismos de garantía que permitan revertir esas posibles decisiones errores que tomen los algoritmos pero yo creo que estamos condenados a delegar en los algoritmos la toma de determinadas decisiones imputando el resultado a las administraciones públicas nuestras leyes de procedimiento ya lo contemplan esa actuación administrativa automatizada el foco yo lo pondría en bueno y si falla el algoritmo pues tenemos esta red de seguridad para corregir esa decisión pero soy un absoluto inexperto no me hagáis mucho caso yo solo añadiría que la inteligencia artificial es inteligencia pero no es conciencia de tal manera que siempre tiene que haber un filtro humano en base a criterios totalmente coincido y si adelante Esther y que por contar algún ejemplo también nosotros tenemos un proyecto desde el ITA que se llaman unidades mixtas de innovación que lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial a distintos procesos de la administración de los departamentos por ejemplo con tributos hemos hecho uno bueno estamos trabajando en ello pues para los temas de fraude pues igual también se podría aplicar a la compra pública innovadora los temas que comentabais o luego con el instituto de investigación sanitaria en temas de detectar cáncer de colon pero claro luego siempre hay una persona o sea esto que lo prioriza digamos en plan de una base de datos luego te dice cuál es la te prioriza qué casos va a ser cáncer de colon y cuáles tienen más probabilidad de que no pero luego siempre pues hay un médico detrás que es el que tiene que decir finalmente si eso es así o si no pero por lo menos ya puedes coger por plazos puedes coger ante los otros yo si me permitís y sin monopolizar el uso de la palabra en el debate uniendo esta pregunta con la anterior me preguntaría ¿puede ser la inteligencia artificial corrupta? ¿puede corromperse un algoritmo? si le enseñamos ¿quién lo hace? si le enseñamos si le enseñamos si le enseñamos si le digo yo que sí pues no le enseñemos seamos inteligentes apliquemos la inteligencia seamos conscientes y no le enseñamos cosas malas al algoritmo y por eso se habla de la ética de la inteligencia artificial exacto exacto bueno os dejo la última porque ya me están diciendo que nos queda poquito tiempo pero al hilo del contrato menor Javier que yo de verdad no lo veo tan mal pero en fin debe ser que la parte investigadora nace en mí había una discusión sobre por qué en España no se hace como en otros países y se hace una normativa específica para contratación de I más de más I que deja mucho más libertad a todo lo que no es compra armonizada ¿por qué tenemos que ¿por qué no se hace esa normativa específica? era otro de los debates por ser muy breves no cansar a nadie yo creo que son dos preguntas diferentes una es si debe haber una normativa específica en materia de investigación yo pese a trabajar muchísimo y ser mi core principal de trabajar en CPI creo que no que no hay que hacer una normativa específica porque si no habrá que hacer una específica de cada cosa que se os ocurra seguro que habrá que hacer una específica porque nadie está contento con la ley no todo el mundo quiere ser la excepción a la regla la segunda cosa efectivamente yo por ahí iba yo quería jugar un poco y de hecho así he publicado ha salido alguna entrevista una publicación reciente que creo que ha adjuntado yo creo que por debajo de los umbrales de la directiva hay que flexibilizar no sé si con el contato menor por eso hacía el juego de que en Aragón soy consciente no sé si hay o había un procedimiento que daba cierta publicidad pero daba más rapidez ¿no? ¿por qué no implantar más flexibilidad sin necesidad de que todo sea un contato menor directo? creo que el contato menor tampoco está mal algunas veces como cuando uno lo estudia ahora lo vivimos lo inventé yo pero creo que un poco más de sin desconocer quién lo inventó o no yo creo que un poco más de publicidad pero sin burocracia sería fantástico o sea yo creo que de hecho en las propuestas que ojalá algunas se acepten en la nueva reforma que se está tramitando pues así sea ¿no? se regulen procedimientos más sencillos y no solo se vaya por la vía de lo que parece que se pretende hacer que es extender también esos trámites de urgencia con carácter general yo creo que hay que flexibilizar procesos y por debajo de las directivas flexibilizar todo lo posible procedimiento ya está ¿no hay más? Sí simplemente pensar en procesos también la innovación de los procesos también procesos innovadores de compra para estos para estos temas que son bajo los umbrales innovar también esos procesos integrando desde el principio al mercado generando esta interacción mucho más fuerte ayudando a las medianas las pequeñas y medianas empresas bueno pues ya perdón es un segundo hoy en la reunión que había en la Unión Europea ¿verdad? en esta conferencia precisamente es lo que se estaba planteando se estaba planteando especialmente con las pymes si generar un proteccionismo o una protección o sea se estaba generando por debajo de sus umbrales no sé si alguien ha estado también a la mañana se estaba planteando eso es decir no es algo propio que estemos discutiendo aquí 5 o 56 personas algo que es un clamor no solo en España va mal la burocracia de la contratación pública está generalizada y hay que hacer algo ya y si esta es la excusa como ha dicho Miguel Ángel en los fondos pues hagámoslo ahora estupendo oye os dejo Rodrigo que cerréis un minuto cada uno y todos los panelistas una gozada escucharos ¿vale? y luego David pasó a Carmen para que cierre vale pues nada perfecto un poco gracias María yo creo que se resume la verdad que fue tremendamente dinámico ¿no? un poco la participación con esta estructura esta visión final ¿no? de resumen y también Dante Sala a mí me gustaría también un poco como remarcar que una de las necesidades quizás que muchas veces obviamos cuando hacemos transformaciones que hablamos de las dos partes del mercado ¿no? a veces muchas veces nos obviamos al usuario ¿no? entonces a veces intentamos resolver cosas que no son necesidades reales ¿no? entonces hacemos un no sé qué de marca tal de no sé cuánto y llega el paciente que está allí y dice jo pues mira es que si me hubieses preguntado yo antes de esto está sin resolver esto otro que es más prioritario y no esta historia ¿no? pasa lo mismo de forma interna con los profesionales ¿no? creo que a veces cuando hacemos el tema este de las consultas ¿no? es decir creo que deberíamos de empezar a tener dinámicas y cultura para hacer consultas internas ¿no? para poder escuchar si los problemas que trasladamos ¿no? que ofertamos ¿no? que transferimos son problemas necesarios después de escuchar a los profesionales que son los que están en el lío día a día ¿no? entonces nada yo simplemente dejo paso a Carmen para que haga el cierre y daros las gracias que es ha sido un auténtico un auténtico lujo y un aprendizaje total yo creo que aunque es verdad que nos hemos pasado un poco del tiempo y me habría encantado seguir porque es que o sea pues eso las visiones que se complementan ¿no? y que habéis dado cada uno de vosotros que aunque digáis que no sois expertos yo creo que sí que todos lo sois ¿no? y lo que pasa que sois expertos humildes y que sabéis mucho y sobre todo que pensáis mucho que yo creo que es la clave y bueno simplemente para cerrar aparte de agradeceros de verdad a todos vuestra participación recordaros que supongo que ahora muchos de los asistentes ¿no? de los que están oyendo y han seguido este debate ¿no? que ha sido tan fructífero están diciendo vale ya yo quiero ponerle patas a todo esto bueno pues el taller de mañana precisamente cuando nosotros lo diseñamos está pensado en eso ¿no? en decir venga vamos a intentar todo esto o sea crear un espacio que bueno será muy dinámico pues para para ofrecer soluciones estas propuestas de adaptación y modificación que han ido saliendo con el marco de Next Generation ¿no? que tenemos todos allí que sabemos que va a ser un gran reto también para administraciones para empresas para todo el mundo ¿no? pues ir viendo cómo esta reconstrucción se puede hacer y a ver si entre todos también conseguimos mañana avanzar con lo cual muchísimas gracias y mañana a las 11 nos vemos en el taller un abrazo un abrazo un placer gracias muchas gracias muchísimas gracias adiós a todos adiós un abrazo un abrazo